¡Ladon Ziki! ¡Es un cráneo de mamis! ¡Sí! 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 ¡Es un pastel! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Mami está durmiendo! ¡Vamos! ¡Yay! 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 ¡Guau! ¡Es el pastel de Mami! ¡Feliz cumpleaños, Mami! ¡Feliz cumpleaños, Mami! ¡Quiero probar! ¡No, no, no! ¡Es el pastel de Mami! ¡No! 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 ¡Mio! 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 ¡No te preocupes! ¡Haremos un pastel de Mami! ¡Mio! 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 ¡Mio ¡Suscríbete! 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 ¡Lubos! ¡Vamos! ¡Es tan hermoso! ¡Tarán! ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mamí! ¡Ah! ¿Esto es para mí? ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas, mami querida! ¡Que los cumplas feliz! ¡Oh, mis niños queridos! ¡Este es mi pastel para ti! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Este es mi pastel para ti! ¡Wow! ¡Delicioso! ¡A probarlo! ¡Este es para ti! ¡Este es para mí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, obsequios! ¡Tus obsequios, mami! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Me gustan los juguetes, pero son para niños! ¡Sí, es para mí! ¡Esto bien es para ti! ¡Este regalo es de mi parte! ¡Gracias! ¡Esto es para niños! ¡Sí, es para mí! ¡Es para ti! ¡Voy a ir a la luna! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Niños felices, mami feliz! ¡Gracias! ¡Bland! ¡Es mi auto nuevo! ¡Nunca te gustan las cosas! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mira esto! ¡Guau! ¡Guau! ¡Soy el hombre araña! ¡Ay ya! ¡Yuchú! ¡Ok! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Soy el hombre! ¡Ay ya! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy el Capitán América! ¡Voy a salvar el mundo! ¡La misión está completa! ¡Hola, superhéroe! ¡Mira cómo mejoré tu auto! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué hacías con mi auto? ¡Se ve bien, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¡Es un... ¿Qué? ¿Soy el hombre araña? ¿Qué es eso? ¡Se ve bien! ¡Mira! ¡No! ¡Blood! ¡Blood! ¡Ajá! 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 ¡Oye, es mi auto! ¿Qué estaban haciendo con mi auto? ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Soy Batman! ¡Vamos, siéntate! ¡No, no, no! ¡Vamos! Ok ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, sí! ¡Mami, mami! ¡Oh, yeah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El piso es de lava! ¡Ay, ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh! ¡Miki necesita ayuda! ¿Mm? ¿Mm? ¡Joa! ¡Tarán! ¡El bombero salvará el día! ¡Ajá! ¡Oh, yeah! ¡Yú! ¡Estoy aquí! ¡Dí adiós, lava! ¡Gracias, Vlad! ¡De nada, Nikki! ¡Yo estoy bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Eh? ¡In pursuit of subject! ¡Oh! ¡Estaré allí! ¡Woohoo! ¡Mmm! ¿Cuál elegiré? ¡Oh! ¡Policía! ¡El policía salvará el día! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hola! Esto significa no ensuciar. ¡Lo siento mucho! Multa de 10 dólares. ¡Ok! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Vzzz! ¡Aaah! 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 ¡Necesito un doctor! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! ¡Mi reconc negócuaď de ayuda! ¡Ran! ¡Si! ¿Cuál elegiré? ¡Doctor! ¡Tarán! ¡El Dr. Vlad salvará el día! ¡Yujú! ¡Oh, yeah! ¡Hola! ¿Qué ocurrió? Me herí la pierna. Tengo algo para ti. ¡Ajá! ¡Chócala! ¡Gracias, Vlad! De nada, Nicky. ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Oye, Chris! ¡Soy muy pequeño! ¿A dónde me conduces? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es hora de la diversión! ¡Ajá! 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 ¡Consigue tus juguetes! ¡Consigue tus juguetes! ¡Elige tus juguetes! ¡Wow! 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 ¡Pon tu dinero aquí! ¡Vamos! 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 ¡Pon tu dinero aquí! ¿Ah? ¿Dónde están mis dulces? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! Mmm, no ¡Vamos, vamos! ¿Qué? ¡Ah, vamos! ¿Qué? ¡No! ¿Me estás bromeando? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers Coca-Cola, Fanta, Sneakers ¡Cris, vamos! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Sí! ¡No! ¡Ah, ya sé! ¡Quieres un auto! ¡Pi-u! ¡Adiós! ¡Adiós! Coca-Cola, Fanta, Sneakers 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 ¡Wow! ¡Un teléfono nuevo! ¡Pon tu dinero aquí! ¡Bien! ¡Vamos, mami! Izquierda, derecha ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¿Dónde está mi teléfono? ¡De acuerdo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué? ¡La próxima, mami! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! Lo siento, mami ¡De acuerdo! ¡Piedra, papel o tijeras! ¿Ah? ¡Oh! ¡Es para ti! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Es para ti! ¡Genial! ¡Gracias, Niki! ¡Sé amable y sé genial! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hace mucho calor hoy! ¡Hace mucho frío! ¡Está muy caliente! ¡Hace mucho frío! ¡No hagas eso! ¡El frío es mejor! ¡No! ¡El calor es mejor! ¡Hace demasiado calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Ah! ¡Esta es mi habitación fría! ¡Esta es mi habitación caliente! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es mi hueco! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Es que lo eres mejor! ¡Juguetes, juguetes! ¡Mis juguetes nuevos! ¡Mi auto! ¡Es hielo! ¡Ajá! ¡Mami! ¿Puedes ayudarme? ¡Oh! ¡Por supuesto! Ok. ¡Guau! ¡Es magia real! ¡Guau! ¡Gracias, mami! ¡El calor también es importante! ¡Sí! ¡Auch! ¡Auch! ¡El hielo ayuda! ¡Toma! ¡Oh! 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 ¡Hielo! ¡Gracias, Vladdy! ¡El hielo es útil! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Esto era de pizza! ¡Oh, no! ¿Me ayudas, mami? ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Caliente también es bueno! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lava! ¡Oh! ¡El piso es lava! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Blad! ¡Oh! ¡Mami, necesitas ayuda! ¡Te ayudaré ya mismo! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Lo frío es importante! ¡Gracias, Vlad! ¡De nada, mami! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ah! 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 ¡El calor es muy importante! ¡Y el frío también lo es! ¡Ah! ¡Lo frío siempre es mejor! ¡Quizás alguien pueda ayudarme! ¡Oye, es mío! ¡Mío! ¿Dónde está mami? ¡Encontremos a mami! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami, estás aquí! ¡Hola, niños! ¡Puedan ayudarme! ¡Ok! ¿Qué haces, mami? ¡Estoy construyendo una casa de tres plantas! ¡La primera, la segunda y la tercera! ¡Guau! ¡Va a ser una casa gigante! ¡Es hora de construir! ¡Sí! ¡Dame bloques! ¡Miki! ¡Necesitamos más bloques! ¡Ok! ¡Hola! ¡Necesitamos más bloques! ¡Ok! ¡Guau! ¡Ve un helicóptero! ¡Niki, vamos! ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Es para ti! ¡Sóstenlo! ¡Súper! ¿La planta baja está lista? ¡O aún no! ¡Será una linda casa! ¡La primera planta está lista! ¡Oh, sí! ¡Bien hecho! ¡Vamos, Niki! ¡Es más alta que yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Niki, has visto a Blatt! ¡Oh! ¡Ahí está Blatt! ¡Yo topé! ¡Primera planta lista! ¡Segunda planta lista! ¡Tercera planta! ¡No! ¡Vamos, Niki! ¡Sólo ve a trabajar! ¡Ok! ¡Oh, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Deténganse! ¡Oh, la tercera planta será la más asombrosa! ¡Sí! ¡Oh, terminamos! ¡Chicas! ¡Nuestra casa está lista! ¡Niños! ¡Voy! ¡Elijo la tercera planta! ¡Yo quiero la segunda planta! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Me gusta la segunda planta! ¡Hola, Niki! ¡Hola, Blatt! ¡Hola, niños! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Niños! ¡Necesitamos muebles! ¡Llamaré a la mueblería! ¡Yo también! ¡Hola! ¡Necesito muebles! ¡Ok! ¡Ok! ¡Haiyá! ¡Llama ¡Niki! aquí. ¡Gracias! ¡Blad, es su habitación! ¡Genial! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Bienvenidos a mi habitación! ¡Tengo una tele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta mi habitación! ¡Niños! ¡Blad, Nikki! ¡Bienvenidos a mi habitación! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡A mí también! ¡Linda vista! ¿Les gusta? ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Yijú! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Oh, mister! ¡Vamos, Nikki! ¡Vayamos! ¡Hola! ¡Una pizza, por favor! ¡De acuerdo! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de pizza! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mammy ordenó pizza! ¡Debemos detener esto! ¡Ya! ¡Uff! ¡Ah! 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 ¿Qué ocurre con mi pizza? ¡Oigan! ¿Quién se comió mi pizza? ¡Dame una nueva! ¡Qué rica! ¡Dame pizza! ¡Es mi pizza! ¡Es mi pizza! ¡Hola, mami! ¡Hola, Niki! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Oh, está bien! ¿Tienes pizza para nosotras? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Es mi pizza! ¡Adiós, mami! ¡Chócala! ¡Adiós! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Es mi pizza! ¡Oh, mis niños! ¡Hola! ¡Necesito pizza! ¡Ok! ¡Oh! ¡Chris! ¡Oye, Chris! ¡Es mi pizza! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo jugo! ¡Oh! ¡Vaso! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Soñar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ese es mi jugo! ¡Lo siento, mami! ¡Oigan, vecinos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tomaron mi comida? Debes comer comida saludable. Sí. Está bien. La comida saludable es genial.